Aquí de sonidista, de camarógrafo, de libretista y hasta de repentista Quien los saluda desde Toronto, Canadá La ciudad más multicultural del mundo Antes de entrar con el inglés con barreras y muros O el inglés con berraquera Aquí el manual B de hoy se abre Para que hablemos de el español Que tanto aman los gringos y los canadienses ¿Se habla español como dice Juanes? ¿O yo lo cambiaría más bien a este título? ¿Se habla bien español? No necesariamente tiene que ser excelente Sino al menos que sea del bueno Venimos de una cultura literaria muy fuerte Donde hay buena feria de libro Sin embargo las estadísticas demuestran que no es que leamos mucho Pero si tenemos un premio Nobel de literatura como lo es Gabo Que también en estas épocas modernas ya está hablando con más libertad Con expresiones más del populacho Como las putas tristes Ese retrato Nos queda en la memoria a todos Y ya gracias a Juanes Hay una palabra nueva en el diccionario colombiano En el léxico colombiano más bien Y es que chimba Hablar español es una chimba Para los latinos, para los gringos y los canadienses Bienvenidos a este monólogo brillante Del manual B Del emigrante que quieres salir Para el inmigrante también Que llegó a estos países Bienvenidos Entonces quedamos claros No solo las frases a los Juanes diciendo Se habla español Sino ¿Se habla bien español? O mejor aún ¿Hablamos español? ¿Pero nos entendemos? Y si al menos no nos entendemos ¿Nos toleramos? Este país te enseña eso No solo inglés y francés Sino a ser más tolerantes De que todos acá Podemos practicar El idioma, las costumbres, las tradiciones A nuestro antojo Como hay también los que no quieren Seguir las tradiciones, las costumbres Ni vestirse de su querrita Ni siquiera una sola vez al año Todo eso Hay que respetarlo Y hay que tolerarlo Porque estamos en la línea del señor Donde hay buenos con B Y también Gente Que no quiere Hacer las cosas Como antes Supuestamente se dice Que uno de los mejores países Que habla en español Es Colombia Bueno Al menos nosotros no lo creemos Pero nosotros los colombianos También creemos Que no todos Hablamos un exquisito español Ustedes saben de que les estoy hablando Muy diferente Escuchar A alguien de Tumaco De Buenaventura De la costa pacífica De la costa atlántica O lo que habla nadie Hay que aceptarlo Hay que tolerarlos Habla muy diferente O también el gotello Si Bueno Lo que si Tiene mucha influencia también De la parte costera Por eso hay tanto multiculturalismo En mi país Y lo pongo aquí como Para ese ejemplo Porque los pastuzos La parte de Nariño Hablan muy parecido A los ecuatorianos Como me le va Mucho gusto Con los terrenos De cada país En Argentina Colombia también está presente Porque nos fascina el tango Nos fascina el fútbol Y hay unos que se creen Pibes Que se creen también Argentinos Y tienen su acentico Y su ego bien arriba Pero no solo El argentino Te habla con ego No También hay unos que te Los que narran partido No lo hacen con la emotividad Del colombiano Pero hay otros Como el gaucho Que se yo Que hablan En unos tonos Te pongo más Más así De pereza Vamos Y vos que Teniendo todo eso En cuenta De que somos Hermanos Pero que al mismo tiempo Somos Diferentes Un país Les gusta vestirse De su país En el día De la independencia Como ustedes Me dieron vestido A mí Hay algunos Latinos De este país O de otros 21 países Hermanos Que llegan A esos países Y se olvidan Que son latinos Se olvidan De que hablan español Muchas veces Muchas veces Porque tienen Una limitante Educación En español Como mi madre Que no tuvo Ni siquiera Una primaria Digna Por aquellas Hace 50 años Lo ideal Sería Que todos Los latinos En estos países Se vistieran Así sea Una sola vez Al año En sus fiestas Patrióticas De su tierra natal Y matuvieran Siempre las costumbres Que los arcochos Que las hamacas Pero no Hay gente aquí Que se olvida De esas tradiciones Desafortunadamente Y tengo que Respetar Cada uno En su forma de vivir Pero eso sería Muy chévere Pero hay gente que no Hay gente que ni siquiera Yo como prensa Ya no leo hispana Yo como televisión Hispana No tengo Es más No tengo satélite Ese pirata Entonces hermano Yo Yo poco un poco Quien es Álvaro Uribe Y luego Quien quedó El presidente de Colombia Y como así Fidel Castro No se vea muerto Pues Oye Es que Maradona Está el técnico De la selección argentina Uy Es que el show De Cristina Todavía lo están dando Y eso porque El canal sale usted Hay gente que es así Pero en cambio Hay otros como yo Que hay veces hasta Somos morbosos Es que somos hasta Exagerados Está bien que estemos Bien lejos Pero al mismo tiempo Llevamos nuestra tierra Bien cerquita Porque Nos despertamos Y nos desayunamos Con el programa de televisión Al día Donde salen los Presentadores Estos de programas Como de cuatro horas Entrevistando a todo mundo Fuera de eso Nos metemos al internet No solo a chequear El estado del tiempo En este país Sino a leer El periódico Más prestigioso De nuestro país De origen En este caso El tiempo Que ya tampoco Está escribiendo Buen español Los periodistas De hoy en día Tienen muchos Horrores ortográficos Es que ya el tío De aquellas épocas Que escribían Letra gótica Y letra bonita No se ve Los niños En estos países Aprenden otra lengua Pero ni siquiera El inglés o el francés Lo escriben bien La letra es Feita Ya los tiempos Han cambiado mucho Nos estamos poniendo viejos Hay algo que no toleramos Muchas veces Aquí los latinos En estos países Como lo que estamos diciendo Ahora de la radio Que uno espera que sea El locutor Impotencia Ahora Un canadiense En la radio O un canadiense Hablando inglés Es un DJ Impotencia Porque el El canadiense Hey This is Monday Tuesday Wednesday Y tiene un estilo Como DJ Y así es más De la tercera edad Es un estilo más Santa Claus Oh 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 Bumper to bumper Oh 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 Si Pero Hay uno Que uno no te leerá Y es el que da El estado de las carreteras Y uno se lo imagina Sentado Con una pereza Allá En la estación de radio Y dice El estado de las carreteras En inglés Lo tiene aquí Mel Cox Y pasa a él Y dice En inglés Pero lo debe decir En español Bueno en este momento Hay un trancón Por la Jave 401 En la intersección Con la Jave 403 Porque hay una investigación De la policía Por un accidente Que sucedió Y bueno eso Y hablan como Así Como si hubiera hecho Curso de político Aquí en nuestro país De origen Porque es que Yo no sé Por qué Los políticos Tienen que hablar Todos tan amigos En vez de ser Un político Que así no habla Como Polaira Así como Gomelo Con taítos Con taítos Y uno tiene que Tolerar El estilo de botecargo También te sugeriría Que tu mecánico Fuera también Español Latino Ojalá colombiano O salvadoreño Tienen Muy buena fama Pero eso sí No les suelte Todo así de una Sea un poco Desconfiadito Y este pilas Y ese le va a servir Bastante Porque si no Si lo deja solo En concesionarios En talleres Y eso Siempre vas a pagar El doble Porque aquí todo es 500 bucks 800 bucks 1000 dólares Todo es costoso En cambio Cuando esos mecánicos De pronto Cachirulo Ok Bueno Ideal Que el abogado Sea bien malo Eso es lo que le enseñaron A uno en este país Eso sí Consigámonos un abogado Pero que sea bien malo Igual de todos Ahí sí ¿Por qué? Porque muchas veces Para conseguir Casas en estos países Los canadienses Son un poco así como Disimulados ¿Sí? Pero ellos son Más rectos Que otros No sí También los hay torcidos Y también los hay chanchilleros Pero es que muchas veces Un realtor Un broker No de Colombia De Latinoamérica En estos países Te ayuda a empujar ahí Mejor los papelitos Con otros sistemas Y por eso es que en este país Todos los latinos Se llenaron de casas Y no solo tenían una Sino dos Compraron casa No solo sin plata Sino con papeles Sino con papeles Por ahí como mal hechos Y todos llegaron a tenerla Y después la perdieron De pronto como para una ayudita ¿Ok? En ese vecindario Es tan multicultural Este país Y más Toronto La ciudad más multicultural Del mundo Que tú vas a echar gasolina Y la mayoría Son de Sri Lanka Y de pronto tú te rimas a pagar Y están hablando Entre ellos Eso es fascinante Y uno ¿Qué se estarán diciendo? La suya por si acaso Y ellos Y uno Anda fresco Eso es lindo Ese multiculturalismo De nuestro vecindario Aquí en Canadá Te permite relacionarte Con gente de todo el mundo Eso es lo que yo hago En la Mercedes Benz Manejando también El Chattel Bus O sea el carro de servicio Llevando los clientes A las casas De todo el planeta Clientes multiculturales Que rico Hablar español Del B Ojalá Y si no Respetemos Y toleremos esto ¡Que viva el español!